Sapa Diablo Salao, 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 Salao Te vuelvan con la luz y también el gas Y si no pago la renta, pa' afuera me van a echar Salao, Salao No lo tienes, pa' que me vayas de lao Salao, Salao, Salao Salao, Salao Lo ven todo pa' que te, Salao, Salao Pa' que te me vayas de lao Salao, Salao, Salao Ya yo tengo tu empeñao Salao, Salao Salao, Salao, Salao Salao, Salao Eh, Salao, Salao Salao como el macarajo Salao, Salao Pero yo vengo de lao Salao, Salao Porque el bolsillo pasea Salao, Salao La chiquita de hoy en día Salao, Salao Oye, me miran de lao Salao, Salao Eh, Salao, Salao Salao y apetao Salao, Salao Miren como caballero Salao, como el mollo gozando Salao, Salao Pero gozando sabroso Salao Hola, bolsillo, bastia Salao, Salao Salao, Salao, Salao Salao Salado, salado, pago la renta Salado, salado, no ya yo pido prestas Salado, salado, me debo hasta el banco Salado, 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 que ahora estoy entendizado Salado, salado, oye, salado Salado, salado, no vuelvo a calar Salado, salado, pero yo vengo de la ojo Salado, salado, le debo la renta Salado, salado, oye, ya yo devuelvo a anto Salado, salado, miren, yo pido prestas Salado, salado, debo el antivés Salado, salado, oye, también debo la luz Salado, salado, oye, también debo la luz Salado, oye, que no la ha pagado Salado, 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 salado Salado, 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 salado Gracias por ver el video.